Demuestren si son verdaderos sanjosefinos. Ustedes como hijos también pueden invitar a los papás a leer. Vamos a sacar gallardetes, banderas sanjosefinas. Este desarrollo integral tan esperado por la educación del Perú y de nuestros padres y también de tus maestros. No todas las personas son buenas. Su trapito y esos zapatos estén limpiecitos. Siempre hay que mantenerlos. ¡Avancen! 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 No hay manera de salir. Arreglese la camisa. ¿Vos a rebelar a mí? Cáise, cáise. Váense a su casa a dormir, ¿eh? Por la dilatación, por la dilatación. Ay, ay, ay. Toca sin miedo, toca sin miedo. ¡Pa, pa, pa! ¡Porque no guardar esto con su miedo! ¡Siempre tiene presente! ¡Siempre tiene presente! ¡Que los deberes! ¡Que los deberes! ¡Son más que los derechos! ¡Son más que los derechos! Y qué triste que nuestra sociedad peruana no nos ayude, no nos proteja. Que en lugar de ayudarnos, que en lugar de protegernos, se aprovechan de nosotros. ¡Carajo, para ayer! ¡Colegio Nacional de San José! ¡Presente! ¡Son José! ¡Ayer! ¡Son José! ¡Voy! ¡Son José! ¡Siempre! ¡Son José, una héroe! ¡La bestia gobierno del pueblo! ¡Listo para el desfile! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!